Hola que tal amigos de Dragon Mania Legends, espero se encuentren muy bien. Ya sé que estés trabajando, estudiando, jugando, echando un cafecito o simplemente haciendo nada. Bienvenidos a este video de bonus del día de hoy, miércoles 24 de junio. Para este video ya saben, no tenemos saludos, así que vámonos directo a la partidita. Y pueden ver que está el bonus diario ya anunciado por mi día número 10. Y voy a recoger 5 fabulosas gemas y 2 gemas de portal. Oferta increíble, por 39 pesos puedo llevarme al dragón de imperio. Gracias, pero no. Será después cuando lo haga. Y bueno, estamos en el nivel 16. Me faltan unos cuantos puntitos para avanzar al nivel 17. 23 mil, me piden 35 mil. Puede ser que los hagamos el día de hoy. Lo primero que voy a hacer es recolectar mi oro y estos fabulosos dorbes voladores. Que en realidad no se llaman dorbes, se llaman piedras de la suerte. Lo pude verificar en el juego de esta mañana. Y por lo pronto, creo que lo que tengo disponible es colocar o vender a mi dragón de lava. Por ahora lo vamos a colocar en alguno de estos hábitats que esté disponible. Y también tenemos a nuestro poderoso dragón de fauno. Que es de tipo épico, con elementos planta y tierra. Espero tener un hábitat de planta. Parece que no, así que por lo pronto lo vamos a colocar en el hábitat legendario. Dragones de alta alcurnia. Este es una colección que me faltan dos dragones. Me falta elefante y me falta tribu. Claro que los voy a buscar. Claro que intentaré conseguirlos. Aquí mi dragón ceremonio ya me está dando oro también. Y estos son hábitats de bajo nivel. Bueno, termino la eclosión. Que de hecho ya le había dado click anteriormente. Por eso no me aparece nada. Y acabo de conseguir nada más y nada menos que un huevito de dragón de barro. Si quiero eclosionarlo rápidamente, pues me cuesta un poco de tiempo. O bien puedo comprar 30 o reducir 30 minutos a cambio de ver un anuncio. Lo cual está bastante bien. Por ahora lo voy a dejar. Y bueno, quiero repetir el cruce. Ah caray, aquí no te olvides de comprobar tareas diarias. Aquí le di click al barquito y me mandó justo al tablero de dragón. Vamos a repetir mi cruce entre agua y tierra. Los resultados posibles, pues es barro y nieve. Le vamos a dar cruzar y tenemos nada más y nada menos que 6 horas. Me parece que repetí el cruce y pues ahí lo dejamos un rato. Aquí están, siguen apareciendo estos comerciales que no me aparecían anteriormente. Bueno, pues no sé qué voy a hacer. Aquí tenemos un poquito de comida. Wow, chulada, chulada de amigos que tengo. Vean nada más cuánta ayuda la que me envían. Ahorita voy a enviar de regreso tanta como pueda. Por lo pronto vamos a poner 30 minutos de comida. Aparentemente nos estamos tardando más que eso con el video. Tenemos, parece ser, todas las granjas produciendo bastante, bastante comida. Y yo quiero como parte de este video comprar esta fabulosa isla que se llama Ciénaga Lejana. Déjenme anotarlo por aquí. Ciénaga Lejana. ¿Y para qué lo estoy haciendo? Pues porque para cuando platico se me olvida el nombre. Mientras viajas de pantano a pantano en esta isla, echa un vistazo a los champiñones, los sauces y las sombras que desaparecen. Y sobre todo, mantén a tus bebés dragones lejos de las luces. Pues vamos a desbloquear por solo 300 mil. Y chulada, ahí está la Ciénaga Lejana desbloqueada. Vamos a reclamar. Ahorita no ando compartiendo. Y pues ya se me fueron 300 mil de oro como si nada. No tenemos evento de gastar oro, ¿verdad? Bueno, pues ni modo. Se nos fue. ¿Y qué más podemos hacer con este jueguito? Pues muchísimas cosas más. Está tablero de dragón. Está más morra eterna. Pero ya saben, este video simplemente es bonus para poder abrirme paso a través de esta cuenta. Y poder compartir lo que tenemos de nuestros amigos de Android. Una carta más para el dragón de exploración. Todo muy bien. ¿Y qué más tenemos? Necesito ir subiendo más a mis dragones. Empezar a mover para acá. Platícame. ¿Qué es lo que tú me recomiendas? Mover las granjitas. Mover los templos. Me parece que los templos la mayoría los pone aquí. En el mundo perdido. Yo por lo pronto pues creo que tendré que mover lo que sea que pueda. Para desocupar un poco de espacio. Y vamos a quitar los que tardan poquito. Aquí hay 30 mil. 8 mil. Caray. Bueno. Pues aquí voy quitando tanto como puedo. 30 mil. Estos me parece no los voy a alcanzar. Ya que cuestan 90 mil. Y este pequeño vale 8 mil. Al igual que este otro 30 mil. Ya no lo alcancé. Vamos a despejar objetos. Vamos a mover todo lo que se pueda. Y perfecto. Aquí hay nada más y nada menos que una ruina explorada ya concluida. Así que oh chulada. Un cofrecito común. ¿Cuánto oro y comida podré haber recibido? Ah perfecto. Y oh wow. Una pieza más de cronos. Esto está súper excelente. Va bastante rápido. 2 de 3. Sello de la oscuridad. Y nos salimos de aquí. Yo creo que en ese caso me convino. Andar a explorar a mis dragones. Así que por favor. Exploren. Aunque eso hace que dejen de producir dinero. Afortunadamente creo que a excepción de. No todos. Todos están produciendo. Porque se quedaron con alguien más. Y ahora que hacemos amigos. Pues creo que batallitas. Vamos por. Por error detuve el video. Estaba presionando esta parte de aquí. Pero bueno continuamos. Dos errores en el mismo día. No es nada bueno. Pero ahí está 5 mil de. Oh wow. 50 mil de comida. Así que puedo subir a mis dragones. Muy muy alto. Déjenme ver si. Una vez que mueva estos objetos. Puedo construir el templo de planta. Creo que planta es un buen elemento para subir. Solo que el edificio me va a costar. Nada más y nada menos que 60 mil. Así que vámonos a echar unas batallitas. Para conseguir esos 60 mil. Seleccionar automáticamente. Aquí me está mandando abeja. Así que voy a poner abeja. A subir de habilidades. Si es que alcanzo. ¿Dónde andas abejita? No te veo. Aquí estás. Vamos a desbloquearte. A subirte a nivel 2 el de fuego. Vamos también a darte un poco más de comida. ¿Dónde andas abejita? Debes estar aquí. Y te vamos a alimentar hasta el nivel 15. Por lo menos. Como dragón poderoso. Sé que más adelante vamos a ocupar otros dragones. Pero por ahora necesito avanzar. Atacar. Seleccionar automáticamente. Y ahí están mis dragones de abeja, salamandra y vapor. Aquí pues hay un diálogo entre el señor de los vikingos y Aria. Déjenlos que se peleen. Nosotros vamos a seguir jugando. Y perfecto. Avanzamos muy bien. ¿Qué es lo que nos sigue? Pues otro ataque con fuego. Y no derrotea fauno. Pensé que lo haría. Y vapor seguramente no tiene ni una cosa ni la otra. Así que va muy lento. Vapor también es un buen dragón. De hecho es uno de los que subí en cierto momento en mi juego de Windows. Creo que no estaría mal subirlo. Ni me acordaba que lo tenía. Porque cada vez vas adquiriendo tantos dragones. Que te olvidas de los que vas consiguiendo. Pero bueno. Voy a intentar hacer mi mejor esfuerzo. Para lograr tantos dragones como sea posible. En esta cuenta de Android. Que con toda la ayuda de los que me han dado ustedes amigos. Vamos bastante rápido. Se los agradezco. Y se los debo también a ustedes. Perfecto. Una batalla concluida. Aquí me aparece un cofrecito. Vamos a reclamar. 5 mil de oro. Chulada. Chulada. Aquí recogemos poquito oro también. Y vamos a ver si soy capaz de derrotar en estas islas. Quiero alcanzar. Quiero alcanzar unos premios mejores. Vamos a ver qué se puede hacer. Hasta ahorita alcancé nivel 15. Vamos a derrotar con fuego esta parte. Y ahorita vamos a lo que tanto les gusta. Que son las visitas. Y avanzamos. Perfecto. Nada. Seguimos perdiendo todavía. Pues te voy a arrojar viento. Parece ser que eres más vulnerable a viento. Y aquí también aventamos viento. Perfecto. Todo va muy bien. Va lindo. Va lindo. Vamos a ver. Aquí eso. Súper bien. Y por favor. Viento de este lado. Y hemos derrotado a Salamandra. Parece ser que fue sencillo. Vamos a ver si me dan las tres estrellas. Excelente. Tres estrellas. Y un poquito más de oro y comida. Vamos a ver aquí. Si le doy a atacar. Qué es lo que me dan. Creo que está bastante bien balanceado este equipo. Vamos a atacarlos. Y perfecto. Yo voy a atacar con fuego. Tanto como se pueda. Ahorita voy a subir a vapor. Creo que es una buena opción. Ya que tiene agua. Y me están pidiendo en algunos de los eventos agua y tierra. Así que seguimos atacando con fuego. Chulada. Primer dragón derrotado. No parece ser que me vayan a derrotar. Pero por si las dudas. Mejor me acelero para derrotarlo lo antes posible. Aquí le atacamos con piedra. Y atacamos nuevamente con viento. Eso tendrá que suceder. Para derrotarlo como debe de ser. Perfecto. Voy por esas tres estrellas. ¿Qué dices? ¿Las tengo? No. Perfecto. Tres estrellas. Tres mil puntos. No tengo VIP activado. De hecho no tengo pases de VIP. Y si quiero comprarlo. Me cuesta esta parte. 199 gemas por 20 días. Creo que me parece buena la oferta. Pero por ahora no lo voy a comprar. ¿Qué más vamos a hacer? Aquí me aparece un 1. Creo que es por el hábitat de energía y de metal. Que ya puedo construir. Pero ahorita no joven. Aquí tenemos esto que ya se desbloqueó. Perfecto. Seguimos avanzando. Aquí ya podemos construir el templo de planta. Pero no tengo el dinero suficiente. Aquí hay otros 300. Lo estoy rascando de todos lados donde puedo. Vamos a ver cómo va la liga. La arena, perdón. No tengo posición. Porque voy bastante tranquilo. Seleccionar automáticamente. Perfecto. Son mis dragones de tipo fuego. Así que todo muy bien. Vamos a atacar con viento primero. Aquí a elefante. Luego vamos a atacar con tierra a quien sea que sea vulnerable. Perfecto. Y después atacamos con fuego. ¿Qué pasa amigos? Estoy perdiendo. Aquí afortunadamente la batalla es... La batalla es, digamos, no tan delicada como las otras. Puedo perder varias veces. Aunque, bueno, perdería también mi racha. Perfecto. Vamos un dragón a un dragón. Voy relativamente ganando. Creo que con este golpe de roto a cola de roca. Perfecto. Y un poquito de viento. Y listo. La victoria es mía. Y tenemos nada más y nada menos que un poquito más de puntos. Aquí parece ser que voy a subir nuevamente. Parece que no hay tantos contrincantes. Y estoy subiendo definitivamente. Vámonos a mensajes y regalos. Porque probablemente por ahí me puedan regalar un poquito de oro. Reclamar. José Daniel. Maestro de dragones. Renato. Blaze. Compares. Haru. Yair17. The Joker. Y todos ustedes. Chino01. Leyenda. ProxXD. Henry. Todos, todos. Muchísimas gracias por sus regalos. Aquí tenemos ya. Reclamar por Puerta Oxidada. Y por Llevar a Dragón. Steven Universe. Me manda solicitud de amistad. Al igual que Maestro de Dragones. 560993. Maruchan también. O Maruchan. Gracias amigo. Te acepto. Aceptamos a todos. Aquí por supuesto que sí. Y The Joker. Ha llevado un dragón. Que eso me lleva a mi tótem de amistad. Que según yo. Ah chulada. Muchas gracias. Ya me enviaron su ayuda. No los conozco por los iconitos. Pero aquí muchas gracias a todos ustedes. Mejorar. Excelente. Y no me cuesta absolutamente nada. Volver a pedir ayuda. Para mejorar. Pero parece ser que ya está completado. Wow chulada. Nivel 4. Ha sido completado. Entonces ahora sí. Nos vamos a amigos. Y que vamos a hacer. Pues enviar tantos regalos. Como sea. Y todavía no se cumple el tiempo de regalos. Aquí parece ser que a todos. A excepción de Maruchan. Que lo acabo de agregar. Pues ya todos los demás. Les podemos dar regalitos. Ya les dimos regalitos. Mejor dicho. Bueno. Pues creo que hasta aquí. Esta parte del video. Ah. Ya me estaba olvidando. De lo más importante. De. Bueno. Al menos para mí. Ahorita. El edificio. Vamos a construir. El templo de planta. Déjenme ver. Cuánto tiempo le toma a este bonito templo. Estar listo para producir. 40 minutos. Creo que está súper bien. Voy a poder subir a mis dragones de planta. Y prometí. Subir a vapor. ¿Dónde andas vapor? Aquí está el buen vapor. Claro que te voy a subir. Al nivel 15 también. Perfecto. Tengo suficiente comida. Desconozco si los puedo subir un poquito más. No. Aquí ya me pide que suba el templo de fuego. De nivel. Aunque. Ahora que lo estoy viendo. Ya debe de estar cerca. 3 minutos. Mi dragón de abeja. Estaré moviendo a uno más. A esto. Para el nivel 15. Recuerda que entre mayor sea el nivel que tengas. 40 puntos. Entonces digo. Voy a subir a mi dragón de fauno. Se me olvidaba. Recuerden que es importante subir a sus dragones. En mi juego anterior. Yo lo subí hasta el 20. Aquí lo voy a subir hasta el 10. Que finalmente me ayuda. Porque me está dando oro. En este caso. Fauno me da 1,362 en una hora. Mientras que. Oh wow. Y todo el coleccionista ha alcanzado. Por ejemplo. Aquí me da 1,192. Pueden ver. Es un nivel mayor. Pero me da menos oro. Y pues bueno. Ah caray. Vi abeja por aquí. Y abeja está de hecho por acá. Perfecto. Pues ya estamos con eso. Ya estamos con lo que teníamos que hacer. Déjenme voy a mi computadora. Para abrir la parte de amigos. Y que a quienes voy a visitar el día de hoy. Y bueno. Pues vamos a visitar a unos cuantos amigos. Empezamos por. Ya mejor no lo voy a decir. Vamos a visitarlo. Lo acabo de ver. En registro social. Hay 103 actividades. Pero creo que no las guarda todas. Y bueno. Bueno. Aquí está José Luis. Con su dragón de emperatriz. Que no lo vi el día de ayer. Hoy sí que te vamos a ayudar. Y te vamos a visitar. Eres el número 1. En mi lista. José Luis. José Luis. Es nivel 88. Cuenta con 188 dragones. Es miembro de Kraken vs. Kratos. Y wow. Que chulada. Va en Liga Diamante número 2. Y en la Liga de Encantamiento. Nivel 3. Su mejor dragón. Emperatriz. Le hace honor al símbolo que tiene. Y vean. Que chulada. Con que te ayudamos. José Luis. Primero que nada. Con tus granjas. Me parece oportuno hacerlo. Y vamos también. Tienes ahí. Diferentes cosas. Creadera. Creadero. Y Cueva de Cruce. Está intentando el cruce de la semana. Así que felicidades. Dragón de pájaro. Igneo. Me encanta. Aquí está. Vean. Nada más. Que chulada. Nivel 30. Y estoy viendo que también tienes a Nebulosa por aquí. Junto con Misil. Dos de los dragones preferidos míos. Que están en un alto nivel. ¿Qué más podemos ver? Pues podemos ver que José Luis ya tiene una. Dos. Tres. Islas. Cuatro. Cinco. Seis. Bastantes islas despejadas. Así que te felicito mucho por tu avance. Amigo José Luis. Y vean. Que chulada. Voy a copiar un poquito esto. Aquí tiene sus dragones mensuales. Como es dibujo. Como es también dragón de negro. Dragón de historia. Se me estaba yendo. Y a que chulada dragón de yermo por acá. Excelente. Felicidades por todos tus logros José Luis. Vean. Nada más que chulada. Y bueno. Pues pasamos al siguiente. De la lista. A que bonito. Me encanta tu Dragonlandia. José Luis. Espero visitarte próximamente. Aquí tiene la poderosa cámara dorada. Y la poderosa cámara de dragones. Vamos al siguiente. Que vamos a visitar el día de hoy. Pekka. Me ha enviado una solicitud. Que es nada más y nada menos que Thanos Crack 999. Y él es nivel 21. Así que Thanos. Ponte las pilas. Y Pekka. Tiene 28 dragones. Aún no cuenta con la opción de unirse a un clan. Su mejor dragón es Arpía. Y lo lleva al nivel 13. Recomendaciones. Pues subir tu nivel. Porque entre mayor tu nivel. Mayor las cosas que puedes obtener del juego. Vamos a darte ayuda en la granja. Cueva de cruce. Y criadero. Cueva de cruce. También está intentando el cruce de la semana. Y en su criadero. Veamos nada más que chulada. Ya tiene al dragón de yermo. Así que felicidades también por tu dragón de yermo. Parece que era el último que. Es decir. Parece que todos lo consiguieron. Y yo era la última persona en conseguirlo. Te felicito. Ahí te falta crecer un poquito. Pero vas bastante bien amigo Pekka. Y el siguiente. Va a ser nada más y nada menos. Que alguien que tiene unas letras medias extrañas. Vaporware. No eres tú. El siguiente es nada más. Y nada. Vaporware lo visitamos la vez pasada. En este caso. Vamos a buscar. Aquí está. El buen leyenda. Nivel 57. Que tiene a su dragón de gallo. Es quien tengo en la lista. Para visitar. Rodrigo Altamirano. Nos dice que. Aquí está. Le ayudamos con su criadero. Y Cueva de Cruces. Está intentando todavía a yermo. Parece ser que él tampoco lo ha conseguido aún. Tiene su dragón de arte pop. Lo que significa que ya estuvo reclutando amigos. O varios utilizaron su código. Aquí me voy a las granjas. Ayudarles. Es lo que visito. A él aquí por ejemplo. Puso granjas. Y sus templos. Me gusta. Me gusta como acomodó. Y decíamos. Es nivel 57. Cuenta con 72 dragones. Amigo. ¿Qué pasa? ¿No tienes un clan? Te recomiendo. Cualquiera de los que están aquí en el grupo. Tenemos muchísimos ahí en los comentarios de YouTube. Y bueno. Liga de Mante número 1. Y Liga de Encantamiento 3. Alguien. Mándele una invitación al buen leyenda. Si es que lo tienen de amigo. Y si no. Busquen su código ahí en los comentarios. Aparece como Rodrigo Altamirano. Y bueno. Vamos a echarle una visita a Patricia Merino. Que aparece como Hawks. Debe de estar por aquí. Vamos a ver. Si no lo vi. En este lado. Aquí está el buen Hawks. O la buena Hawks. Mejor dicho. Nivel 65. Patricia Merino. Le echamos una visita. Que nos dice que tiene. Uff. Uff. Nivel 108. Ella es de los veteranos. Porque bueno. De los mejores jugadores. Ya tiene un nivel bastante alto. Te ayudamos con tu criadero. Y Cueva de Cruce. Me parece que también está intentando. No sé si repetir el dragón de yermo. O en realidad. Es que no lo ha conseguido. Me encanta. Me encanta. Tiene excelente diseño en su dragolandia. Sus decoraciones las usa perfectamente bien. Y pues te felicito por el avance. Amiga Patricia Merino. O Hawks. Tiene 108 dragones. Y por lo tanto. Tiene una insignia ahí. Y es miembro del clan Cocos Dragon. Y su mejor dragón es Martillo Láser. Con un nivel 34. Está en la liga de escama. Número de dragón 2. Y liga de encantamiento. Nivel 3. Hawks. Patricia Merino. Un abrazote para ti. Ah caray. Me quedó la duda. De si te envié tres ayudas. O solo se quedó una pendiente. Déjame ver. Porque entonces la estaría desperdiciando. Wow. Está tardando bastante. Sí me faltó una ayuda. Te di solamente dos aquí. Debe de haber o no hay alguna otra. Ah me parece que eso fue lo que pasó. Ya no hay más ayudas con que darte. Bueno pues pasemos al siguiente. Que tenemos en la lista. Patricia me decías. Eres hermana de Guerrero Oscuro. Creo que también lo tengo por ahí en la visita. Por lo pronto vamos a visitar a Plock 8. ¿Dónde andas Plock? Aquí parece que no estás. Déjame te busco de este lado. Y. Ah caray. Mi juego anda un poquito lento. Debe ser por el internet. El clima está un poquito pesado. El día de hoy. Bastante lluvia. Así que pues. Por eso se pone de repente. Mi internet lento. Plock 98. Es nada más y nada menos que nivel 21. Hoy si me equivoco. Y le doy borrar a algunos amigos. Por favor. Ahí me hacen la observación. Y los agrego nuevamente. No hay ningún problema. Aquí está su criadero. Con dos huevitos. Estoy buscando cueva de cruce. Pero no la veo aquí de inmediato. Vamos a ver. Tiene también ruinas. Creo que te vamos a ayudar con la ruina. Para empezar. Y me manda por acá. Te voy a ayudar con el hábitat más grande. Que es el de planta. O el que más tarda. Plock. Tiene 31 dragones. Todavía no alcanza el nivel suficiente. Para unirse en clan. Y su mejor dragón. Y su mejor dragón es Pradera. Creo que Pradera no lo tengo. Me voy a dar de alta con Facebook. Para poder conseguirlo. Y subirlo de nivel. Me gusta mucho. Y me parece un dragón bastante balanceado. Con lo que tiene. Un saludo para ti. Que era quien tenía en la lista. Y vamos a buscar a Guerrero Oscuro. Que es el hermano de Patricia. Así me lo pidió. Echarle una visitadita. Vamos a ver si te encuentro amigo. Porque luego me cuesta un poquito de trabajo. Por lo pronto no te he visto. Algo que también pasa. Recuerden. Es que de repente me cambian los nombres. Y pues bueno. Pues ya no los encuentro. Vamos a ver. Steven. Esteban. Jeffrey. Royce. Andrés. Andrés más Andrés. Y más Andrés. Eng. Ahí lo visitamos el día de ayer. Y pues. ¿Qué pasa? Que no te encuentro. Guerrero Oscuro. Aquí está. Guerrero Oscuro es nivel 14. Me parece que vas empezando. Porque ese nivel. Es el mismo. Un poquito antes. El que yo tengo. Y aquí vemos nada más. Y nada menos. Que precisamente. Le hace falta mejorar. Desbloquear sus clanes. Al nivel 25. 17 dragoncitos. Ya está en la liga de bronce. Número 2. Y su mejor dragón. Por ahora. Es fuego. Como pueden ver. Está similar a mí. Apenas va en su primera isla. Ya tiene cola de roca. Ya tiene semillas. A eso sí. Él tiene mucho más dragones que yo. Un saludo para ti. Amigo Guerrero Oscuro. Y para tu hermana Patricia. Que nos siguen en este canal. Me brinqué. No. No me brinqué a nadie. Ahora es el turno de Picolin. Steven Universe. Él nos sigue bastante en el canal. Muchas gracias por eso. Picolin. Eres el mejor. Y vamos a buscar. ¿Qué onda contigo? Debes estar. Registro social. Aquí está. Steven Universe. Nivel 72. Wow. Él sí que va en serio. Vamos a ver. Esta es una de sus cuentas. En realidad tiene dos. Y este es. Bueno. De hecho tiene tres. Y tiene dos en Android. Y una en Windows. Este es Steven Universe 3. Es miembro del clan La Academia. Algo. Ahí ya luego nos complementa él. Y su mejor dragón es sumo nivel 40. Súper bien. Súper bien. Me gustaría poder ayudarlo. Y vean nada más. 137 dragones. Obviamente tiene radiación. Ceremonio. Óxido. Vacío. UV. Este dragón. Vamos a ver. Cómo es que se llama. Dragón de transformación. Wow. Pues tiene de muchos. Habidos. Y por haber. Aquí incluso en su creadero. Está este dragón. Que estuvo como recompensa. Del evento. De dulce. Éxito. Chulada. Un saludo. Un abrazo para ti Picolin. Felicidades por tus logros. Déjame ver si por aquí. Está tu otra cuenta. Para que nuestros amigos. Te vean. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Juanito. Kevin. Si alguien lo ve. Recuerdo que creo que tienes la misma imagen de los dos. Steven Yu. Nivel 73. Este es el que acabamos de ver. Si mal no recuerdo. Que es tu cuenta. Sí. Tu nivel 3. Ahí está. Steven Universe 3. Vamos a buscar al otro. Tu otro. Tu otra cuenta. A ver si lo encontramos. Ahí le acabo de pasar. La primera. Que es la de nivel 73. Pues que chulada amigos. Steven. Yo no sé. Como te da tanto tiempo. Para jugar tantas. Aquí está la otra. Nivel 83. Y esta es la cuenta. Número 2. De Picolin. 193 dragones. En esta cuenta. Y es la 2. Y también está como campeones. Wow. Mis respetos para ti amigo. Y yo apenas si me doy abasto con una. Y estoy batallando. Con esta segunda cuenta. Vean que chulada. Que chulada Dragonlandia. Bueno ya lo vimos aquí. También forma parte de campeones. Por acá. Vean que acaba de conseguir. Bueno. Guerrero Jade. No sé si lo consiguió. Ah. Dragón de soberanía. Es de los que son bastante raros. Y perfecto. Tiene una colección bastante amplia. Este dragón es dragón de flor. Uf. También de eventos pasados. Lo que me dice. Que lleva un ratito jugando. Nuestro buen amigo Picolin. Y de ahí pasamos a Misael. Que me pidió nuevamente que lo visite. Vamos a ver si te encontramos. Amigo Misael. Yo me acuerdo que estabas en un nivel bajito. 18. Perfecto. Has sido subiendo. Lo cual te felicito por eso. Ah. Miren. Aquí nuestro buen amigo Misael. Le faltó un poquito para avanzar el clan. Nivel 18. Estuvo activo hace dos horas. De hecho. 20 dragoncitos en su haber. Liga de bronce 1. Y la liga de encantamiento. Me parece que no has entrado amigo. O no te han dado la opción todavía. Posiblemente estés como yo. Sí. Él apenas tiene una isla desbloqueada. Aquí tiene sus granjas. Tiene sus dragoncitos. Muy bonitos. Te recomiendo que. No te estoy diciendo que no lo tengas. Ah. A eso estaba viendo. Sí. De hecho sí. Los estás subiendo tanto como puedes. Precisamente para que te den oro. Y ese oro pues te ayude a subir. De hecho. Tus hábitats de fuego. Te los te recomiendo que lo subas un poquito más. Y pues bueno. Si puedes. Incluso compra mejor hábitats. Aquí. Ya lo estás haciendo. Hábitats de energía. O más poderosos. Por ejemplo. A él lo puedes poner en un hábitat de agua. Y mejor comprar un hábitat de agua. Que te da mucho más recompensa que los de fuego. Ve. Aquí tienes solamente uno de agua. Puedes tener bastantes más. Amigo Misael. Un fuerte abrazo. Un saludote. Para ti. Y también vamos a visitar. De una vez. Este ya se volvió. Una visita familiar. Porque vamos a visitar a Andrés. El hermano de Picolin. Que también nos está siguiendo por aquí. Espero encontrarlo. La última vez lo estaba confundiendo. Con otro de los suscriptores. Y por aquí. Voy avanzando. Si ustedes me dicen. De repente. Visítame. Y me agregas. Cuál es la cara que tienes. Tu avatar. Por ejemplo. Ragnarok. O dragón de. Ah. Se me olvidó ese nombre. De gallo. De semillas. Pues también puede ser. Aquí está Andrés M. Que es el hermano de Picolin. Y lo vamos a visitar. Él es nivel 91. Bastante bien. 205 dragónzotes. En su cuenta. Y él tiene el mejor dragón. Brujería. Nivel 40. Oye. Ese es buen dragón. No sé por qué. Nunca lo subí. Es parte de campeones. Como saben. No me deja ver. El resto de la información. Andrés Macías. Un saludote para ti. Y veamos su dragónlandia. Que chulada. Ah. Que ternura aquí. Dragón de lana. Ese dragón me encanta. Creo que ni lo conseguí. No recuerdo. Lo voy a echar un vistazo. Ah. Wow. Este dragón. Dragón de independencia. Felicidades. Dragón de tiempo limitado. Y échenle un clavado. A quien ustedes quieran. Dragón de otaku. Por acá. Dragón de draco verde. Que ya vi que es recompensa. De uno de los dragones. Pues que les digo. Vean nada más. Que fabuloso dragónlandia. El que tiene acá. Nuestro amigo Andrés. Un abrazo. Un saludo para ti amigo. A petición de tu hermano. Ahí está la visita. Y ahora quiero visitar a Juan Corillocla. O Corillocla. O Corillocla. Tobar. Que me dice. Aparezco como Andy. Así que vamos a buscar al buen Andy. Entre la lista. Amigo. Amiga. Cris. Cris 0310. Un saludote. También te acabas de agregar. Ángel. Ya nos salió la primera A. Y no es al que estamos buscando. Andy. ¿Dónde andas? Porque te ando buscando. Alice. Crisva. Haru. Andrés M. Y André. Uy. Creo que aquí está el buen Andy. Nivel 108. Espero que seas tú. Wow. Por favor. Compártenos tu código amigo. No lo tengo. Bueno. Si es que lo quieres compartir. Él debes tener ya un buen avance. Estoy viendo su insignia. Que es este barquito. Que lo debió ganar en el evento pasado. Y vaya. Vaya. Que sorpresa. Ver nada más. Cuántos hábitats legendarios. Y él. Es nada más y nada menos. Que 108. Con 327 dragones. Es parte de la familia. No alcanzo a ver el nombre completo. Su mejor dragón. Y que es con nivel 40. Chulada de dragón. Vean. Árbol eterno de la fruta. Con dos poderosos jefes. Aquí tiene nada más y nada menos. Que al señor de la guerra bebé. Y al señor de la guerra adulto. Perfecto. Y. Montones y montones. Tienes de hábitats legendarios. Dragón de nenufar. Una chulada. Dragón. Este dragón. Se me olvida el nombre. Dragón de fuego oscuro. Oh. Suena terrible. Creo que este estuvo con la mazmorra. Corrí. Este que. Oh. Dragón de cereza helada. Que bonito. Es ver. Como tienen recompensas. Miren. Por ejemplo. Aquí pone. Tanto a esmeralda. Como a rubí. Juntos. Lo cual me parece. Muy muy bien. Muy acertado. Y vean. Aquí hay un dragón pequeñito. Que alcancé a ver. Es dragón de alas óseas. Está vebificado. Chulada de dragón. Wow. Wow. Que interesante. Que padre ver. Vean como sus decoraciones. Me encantan. No sé si es por la decoración. Pero aquí veo mucho morado. O no sé si lo pusiste amigo. Y tienes bastantes dragones de violetas. Titi. Tiri. Ah caray. Muy bien. Muy bien. Chulada. Chulada. Vean. Ah. Que simétrico. Me encanta como se ven estas granjas. Andy. Un saludo. Y muchas gracias por pedirnos que te visitáramos. Se ve bastante bien tu colección. Y por último. Y no menos importante. Está Disurf. Que me pidió que lo visitara. Vamos nada más a buscar. Vamos a ver en registro social. Si por ahí está rápido. Me voy a registro social. Porque hay menos gente. Pero bueno. Parece que no está. Y estábamos en amigos. Y vamos a buscar a Disurf. Ya me pasé este. Aquí. No. Necesito algo para buscar amigos. Bueno. Para cuando tienen caracteres raros. Pues sería todavía más difícil. D, 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 D. Disurf. Nada. Nada, 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 nada. Aquí está Disurf. Nivel 73. Con su poderoso dragón de yermo. Ya como emblema y todo. Así que te felicito. Aquí está el buen dragón de gallo. Que estuvo como dragón semanal. Hace unas cuantas semanas. Él es nivel 73. A nada. Un poquitito. Y eso va a ser 18 minutos conectado. De convertirse en nivel 74. Nassau. Nassau infinita. De la nación infinita. Es miembro. Y su mejor dragón. Huesos de neón. Chulada. Chulada dragón. Luz. Planta. Y sombra. No hombre. Está súper bien ese. ¿Qué onda amigo? Tienes un nivel muy alto. Y tienes 96 dragones. Algo no me cuadra. Como que creo que deberías tener más. O igual estoy siendo demasiado exigente. No lo sé. Pero bueno. En fin. Creo que a lo mejor te hacen falta cruces. A lo mejor te hace falta algo. Bueno. Aquí ya viene el dragón número 98. Que es este dragón que estuvo en dulce éxito. Felicidades por esa recompensa. Me gusta este diseño. Como tiene sus templos. Y como tiene sus granjas. Se ve súper bien. Y bueno. Pues aquí tiene bastante todavía que explorar. Pero va también bastante bien. Con una colección súper amplia. ¿Qué? ¿Conseguiste dragón de manchurrón? Felicidades por eso. Bueno. Si conseguiste gallo. Pudiste haber conseguido manchurrón. Felicidades por eso. Amigo de surf. Y pues. Para no hacerla de jamón. O bueno. Para no hacerla mal. Le dije a alguien que con caracteres extraños. Y por aquí vi a Vaporware. Así que vamos a visitarlo. Donde quiera que ande. Mi amigo. Registro social. Donde te vi. Aquí está. Vaporwave. Mejor dicho. Vamos a visitarte. Vaporwave. De hecho. Vamos a anotarlo por acá. Para que no se me olvide. Estoy tratando de visitar. Al. No. Bueno. Estoy tratando de evitar visitar a los mismos. Para tener más variedad. Pero a veces es inevitable que se me escape uno que otro. Liga de Brawl Stars. Ya te hemos visitado recientemente. Liga de oro nivel 3. Y Liga de encantamiento. Nivel 45 con 82 dragones. Y chulada. 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 Él está expandiéndose a las diferentes islas. También cuenta con su dragón de gallo. Dragón de arte pop. Y muchos otros en su haber. Resalto los que se me hacen más extraños. Más raros. O difíciles de conseguir. Por ejemplo. Dragón de libertad. Está. Es un tiempo limitado. Ceremonios aquí pegaditos. Y pues bueno. Chulada. Amigos. Creo que con esto terminamos el video del día de hoy. Respecto a las visitas. Aquí me dice que clasificación de coleccionista. Ajá. Y tú ha alcanzado. Un fabuloso. Ah. Habitat legendario. Pues. Vamos a colocarlo. Si nunca habías visto este elemento. Aria. Ya sé que no lo he visto. Y me quedan 7800. Así que no lo puedo comprar por ahora. Discúlpame. Aria. Aquí tenemos comida que comprar. Así que. Vamos a seguir. Esos dragones no se van a alimentar solos. 4500 de comida. 30 minutotes. Aquí está la habilidad de abeja. Y vamos a desbloquearle una más. Ah. Me quedé sin efectivo. Y pues ni modo. Qué más tenemos por el día de hoy. Parece ser que mi cruce tardará un rato más. 6 horas. Y ya se había tardado el comercial. Y vamos a tratar de colocar este hábitat. Que afortunadamente sí me dejó. Así que vamos a colocarlo. Donde quiera que se pueda. 6 horas tengo que esperar. Para poder colocar uno de mis nuevos dragones. 5 horas. Bueno. Creo que va a ser más tardado. Pero iré poniendo este dragón. Este. Uf. Un día y dos horas. Bueno. Pues va a tardar un poquitillo. Aquí mi dragón de fauno. Ya está listo. Aquí mi dragón. Mis dragones también. Abejita está a nivel 15. Pues vamos a subir. Ah. Me quedé también sin comida. Bueno. Pues parece que sí. Relativamente es todo por hoy. No pude avanzar a otro nivel más. Estoy a nada de subir al 17. Me imagino que necesito 5000 más de experiencia. No me desespero. Voy bastante bien. Creo. Con este avance de. Como tal. Creo que a lo mucho. Me aviento una batallita más. Vamos a ver si soy. Ah. Claro que soy capaz de pasar este nivel. Estoy seguro de mí mismo que lo puedo hacer. Vamos a atacar con fuego primero. Perfecto. Me pide un ataque. Miren. No me hacen absolutamente daño. Bueno. Sí me hacen daño. Pero tampoco es tanto. Ahí le bajamos un poquitillo. Pues atacamos a este dragón de girasol. Y que tenemos girasol me ataca. Y pues tómala papá. Tómala con otro poquito más. Y nada. Nada, nada, nada por aquí. Otro ataque por acá. Y la batalla es mía con mi dragón de lava. Solamente tengo que atacar con piedra. Y perfecto. Unos puntitos más. Unos cuantas moneditas más. Listo. El PIP me lo estoy pensando. Todavía no tengo. Ah. Se me olvidaba. Misiones. Es lo que puedo hacer. Cruzar, 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 cruzar. Construye un templo de planta. En proceso. Reconstruye el banco fantasma. No hay dinero. Consigue tres dragones al nivel 16. Necesito subir mis templos. Mejora el hábitat de planta a nivel 2. ¿Cuánto me cuesta eso? Ese no lo revisé. No creo que 19 mil. Bueno. Sí, sí lo revisé al inicio. Ya se me olvidó. Nada más y nada menos que 80 mil. Lo voy a hacer eventualmente. Mejorar también la academia. Me cuesta 400 mil. No, gracias. Reconstruir el barco fantasma. También 180 mil. Creo que estoy un poquito apretado de misiones. Tablero dragón. Puede ser que aquí gane. No, creo que todavía no. Bueno, no que no esté listo. Aquí, por ejemplo, pues también puedo ganar misiones. Pero bueno, eso ya lo vimos en el otro video. Por lo pronto lo voy a dejar pendiente aquí. Así que puedo avanzar con eso. Y pues listo, amigos. Yo solo te digo que si te gustó el video, dale like. Si quieres seguir disfrutando de más contenido, suscríbete. Y si deseas recibir las notificaciones en cuanto suba el video. Porque ya sabes que me encanta subirlo en cuanto puedo. No tengo un horario fijo. Activa la campanita para que te avise. Y hasta aquí con este video. Yo me despido. Que la sigan pasando súper bien. Nos vemos la próxima. Chao, chao.